El congresista Santiago Gastañaduy informó que son alrededor de 100 exfuncionarios acusados por diversas irregularidades que podrían acogerse a la prescripción de no aprobarse un proyecto de ley que elimina esta figura. Este tema a través de un pedido formulado pasó a la Comisión de Justicia, lamentablemente. Entonces lo que ha hecho nuestro vocero es pedir que nuevamente regrese al pleno. Una reconsideración para que el tema regrese al pleno y pueda ser visto. Porque creemos que eso es importante, hay que dar un mensaje claro a la población que este gobierno, que este Congreso quiere luchar contra la corrupción. Porque muchas veces justamente los funcionarios corruptos se valen de la prescripción para evadir la acción de la justicia. Es más, de acuerdo a informes del Ministerio Público y Poder Judicial, creo que hay más de 100 procesados que se están acogiendo a la prescripción.